Esto, como le estuve comentando todo el día, surgió, apenas nos enteramos, voy a la casa de mi amiga, que es María Inés, hija de Griselda, y bueno, le comento, y justamente ellos también se habían enterado, y bueno, la idea fue juntar ropitas, como somos vendedoras, juntamos ropitas y le digo, ¿qué te parece si lo integramos o lo volcamos al grupo, que tenemos un grupo de WhatsApp de 150 vendedoras, y bueno, a ver quién se copaba, y bueno, se coparon todas las chicas, y bueno, todas las somos madres, y nos llegó de una u otra forma, nos llegó, más porque pasó acá en Villacabello, y bueno, y todas empezaron a juntar cosas, y bueno, ¿dónde paso? ¿dónde llevo? y bueno, quedamos como un punto de encuentro, primero fue en la casa de Griselda, pero como quedaba muy contramano, entonces el punto de encuentro es acá, en la feria, lo empezamos hoy a las 10 de la mañana, y no pararon de llegar donaciones, nos estuvieron llamando también, apenas salieron en los medios del interior, de Alem, San Ignacio, Verá, de todas, y gracias a todos los medios, conseguimos un señor que tiene una camioneta, que ya viajó al interior a buscar las donaciones, que nos donaron una cuna, changuitos, ropa, víveres, todo, todo, todo para Milagro. Bueno, vemos que en el cartel decía Milagro, ya tiene nombre, todo, ¿no? Y sí, le apodaron Milagros las enfermeras de neonatología, y bueno, Milagros quedó, porque fue un milagro lo que le pasó, se salvó, y bueno, y gracias a Diego Penayo, que fue el muchacho que le encontró, y bueno, la sigue remando, la sigue peleando, y es una luchadora, y hoy nos enteramos también de que ya despertó, le sacaron el respirador y ya se estaba alimentando. La conmoción de madre, me imagino también para usted habrá sido que se unan también para juntar cosas para la beba, que vemos que tiene pañal, juguete, ropa, todo. Todo, sí, la verdad que a mí, principalmente yo siendo madre soltera, me llegó muchísimo, porque yo también pasé una crisis así, no tan fea así como, pero la superé, de golpe fui mamá soltera, todo, y bueno, me llegó mucho. Y también a los chicos, a nuestros niños, también es como ver, mamá, ¿por qué pasó eso? Mamá, ¿por qué le pasó? Y bueno, somos un grupo muy unidas acá, de 150 vendedoras, o sea, tiene 150 madrinas, como vos me decías, 150 madrinas, y amor no le va a faltar, y creo que toda la provincia, los misioneros somos muy unidos, en todo sentido, somos muy unidos, y bueno, esto movió a toda la provincia, no solamente a la capital, sino a toda la provincia de Misiones. Ahora ya es un poquito tarde, pero ¿hasta qué hora puede venir la gente? ¿Cómo se puede comunicar y qué días también van a estar? Bueno, y nosotros era, la idea era hasta las 5 y media, hoy, pero como nos están enviando mensajes, que están llegando, que le esperemos un ratito, y le vamos a tirar hasta las 6, 6 y media. Y bueno, y mañana la idea es llevarle un poco, porque ya hablamos, nos comunicamos con unos enfermeros que están cuidándola, que no se le puede llevar todas las donaciones. Entonces, lo más precisamente, le vamos a llevar pañales, y algunas ropitas para que se la pueda cambiar. Y vamos a estar mañana también a la tarde, un rato, a partir de las 4 de la tarde, sábado y domingo, que acá está la feria. Y bueno, lo que le vamos a poner, la mesa en el centro de la plaza, donde está el monumento de Sarmiento. Y bueno, lo que quieran acercarse, los sábados y domingos, de 9 a 18 horas, y bueno, y vamos a tratar de juntar todos los días, venirnos un rato a la mañana, un rato a la tarde, y los viernes, todos los viernes, se van a llevar las donaciones. Me dijeron que están muy metidas en el caso, van a hacer un seguimiento de lo que pase con la beba. Sí, eso sí, sí, queremos saber cómo va yendo, si nos permiten al menos a dos personas tratar de verla mañana, de conocerla, y también de la persona o el tutor o la tutora que se haga cargo, de que nos deje seguirla viendo, de que podamos visitarla, porque te digo, hay muchísimas donaciones, juguetes, que ya no solamente para el momento, sino más también para después sería, posterior a lo que cuando ellas le den el alta. Muchas, muchas madrinas tiene entonces la beba. Tiene 150 madrinas, más todas las personas que están ayudando también, con su granito de amor, es impresionante. Y bueno, así que amor no le va a faltar, y bueno, así que no, se van a tener que repartir los fines de semana para que ella se quede con alguien. Muchos, y también quería agradecerle a los empleados en Multiexpress, que donaron pañales, algodón, y también quería agradecer al señor Fabricio, dueño de la farmacia Oeste, que donó pañales, mamadera, leche, un montón de cositas, y que también dejó dicho que cuando a la bebé le den de alta, el tutor o la tutora que le tengan a la bebé, que se arrimen a la farmacia, y todo lo que necesita la bebé, corre por cuenta de eso. Muchas gracias. Y bueno, agradecerle a todos, todos los que donaron y los que siguen ayudando. Muchísimas gracias.